En 1920, señores tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente. En el cerro de la mora, le tocó la mala suerte, lo tomaron prisioneros, lo sentenciaron a muerte. Ángeles mandó un escrito al Congreso de la Unión, a ver si lo perdonaba y alcanzaba salvación. Pero no le permitieron, por ser un reo militar. Y dijo a sus compañeros, ya me van a fusilar. Cantaba una palomita, cuando estaba prisionero. Se acordaba de sus tiempos, cuando él era guerrillero. De artillero comenzó, su carrera militar. Dentro de poquitos tiempos, llevo a ser un general. Presente mi general Ángeles, presente. El reloj marca sus horas, se llega a la ejecución. Preparen muy bien sus armas, apúntenme al corazón. Yo no soy de los cobardes, que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, los matadores la suerte. Ya con esta me despido, por las hojas de un hogar. Fusilaron en Chihuahua, a un valiente general.